Aruba, Jamaica, con su arena blanca, Bermuda, Bahamas, vámonos mañana, San Tomás, Montero, Nena, te lo ruego, algo cerca de aquí, te sorprende el coco, la tierra del amor, que su moneda es la flor, un país tropical, donde a piel se le brata el sol, entre estucar el mar, tú y yo enamoramos, el coco. Aruba, Jamaica, con su arena blanca, Bermuda, Bahamas, vámonos mañana, San Tomás, Montero, Llenar tu boca, con su arena blanca, por el dolor y amor, y cientos, que ver el corazón, lo llenar en el coco, solo cuando te da un beso de amistad. Soy el frente al mar, la perfecta química, Tus labios de sal son los que quiero para el mar Alcárdate con te la música Me dará nota tu amor Ser un mundo toro en el trópico Tu y yo La ruta, la maica, con suorina blanca Bermuda, Bahamas, Bahamas Tiene mamá, San Tomás, Montego Y yo quiero que te haya tocado Por el cariño, ya por y tiendo Quiere el corizont Y yo en coco Serán, es mística y total A las noches de Bajo la luna tengo por mí Te puedes escapar de toda preocupación Conmigo en todo Arapa, la maica, con suorina blanca Bermuda, Bahamas, Bahamas, Bahamas Tiene mamá, San Tomás, Montego Y yo en coco Bajo la luna tengo por el cariño Por el cariño, ya por y tiendo Quiere el corizont Y yo en coco La ruta, la maica, con suorina blanca Bermuda, Bahamas, Bahamas Tiene mamá, San Tomás, Montego Y yo en coco Bermuda, Bahamas, 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 Bahamas Y yo en coco Y yo en coco ¡Gracias! Gracias.